Si me enamoro de ti, jurame que serás fiel Y ayúdame a entender Antes ya me enamoré Y el amor es algo más que de la mano andar Si te doy mi amor, a ti tendrás que prometer que tú Aún más que ella me amarás Si confío en ti, jamás te vayas tú de mi amor Si no, mi orgullo herirás No podrías comportar dolor Si en vano fuese nuestro amor Solo espero que veas Que quiero amarte y se arrepentirá Al ver que somos dos No podrías soportar dolor Si en vano fuese nuestro amor Amor Solo espero que veas Que quiero amarte y se arrepentirá Al ver que somos dos Si me enamoro de ti Si me enamoro de ti Júrame que serás fiel Y ayúdame a entender Ayúdame que serás fiel Si me enamoro de ti No podrías estar fiel Y ayúdame que serás fiel El amor es algo más que de la gente Que queráis Y ayúdame que serás fiel Y ayúdame que serás fiel Y ayúdame que serás fiel Gracias.